Muy buenas, soy Gabriel Vázquez Torres, soy freelancer en competiciones en Machine Learning, he trabajado como desarrollador full stack y big data en una multinacional española, aquí tenéis mis datos y en este curso, en este apartado vamos a hablar sobre la introducción a Machine Learning en redes neuronales. Machine Learning es un subcampo de la computación en una rama de la inteligencia artificial, tiene por objetivo desarrollar técnicas que permitan al ordenador aprender, es un proceso de inducción del conocimiento, a diferencia del método deductivo, el método inductivo requiere de ejemplos para aprender. Un ingeniero de Machine Learning sistematiza el problema para que se solucione, normalmente se realizan todas las funciones al resolver un problema, eso quiere decir que el ingeniero de Machine Learning normalmente también tiene el rol de data scientist, de analista y de ingeniero de datos que normalmente habilita, se toman decisiones rápidas y comprende el problema aparte de sistematizarlo. Machine Learning es un campo cada vez más demandado dentro del mundo de la informática, aquí tenéis un ejemplo de cómo ha ido progresivamente aumentando el número de contratos permanentes, aunque sean no permanentes a lo largo del tiempo. Normalmente trabajan con Machine Learning los data scientists. En este curso veremos diferentes tipos de algoritmos, aprendizaje supervisado de clasificación con el que trabajaremos en la mayoría del curso, aprendizaje no supervisado, las entradas no tienen categorías, aprendizaje semi supervisado que es la mezcla de los dos anteriores y aprendizaje por refuerzo que se retroalimenta del mundo exterior. Este por ejemplo es el ordenador que va limpiando tu casa y que va aprendiendo cuando choca con la pared y tiene que cambiar de lugar y de dirección. En todos ellos hay un periodo de aprendizaje, de entrenamiento. Un ejemplo de aprendizaje supervisado es, a partir de un ejemplo, una imagen o un texto, lo clasificamos u optimizamos para conseguir un resultado esperado. En el ejemplo de la imagen, por ejemplo, tenemos un ejemplo que entra que puede ser la imagen de una manzana y tenemos un algoritmo de aprendizaje que con la que queremos clasificar esa manzana para decidir si es una manzana o una pera, tenemos un modelo de clasificación u optimización. El de clasificación clasifica el modelo de forma discreta en manzana, pera o naranja y el de optimización sirve para optimizar modelos financieros cuando ya trabajamos con datos. Una vez que ya tenemos nuestro algoritmo de clasificación puede entrar otra nueva imagen y tenemos la respuesta inmediata una vez que tengamos el modelo entrenado. Tipos de enfoques. Tenemos diferentes árboles de decisión, reglas de asociación, algoritmos genéticos, máquinas de vectores de soporte, redes bayesianas y redes neuronales artificiales que son con las que trabajaremos en el curso y con las que realizaremos y resolveremos problemas en TensorFlow. Redes neuronales artificiales. Tratan de imitar el funcionamiento de las redes neuronales en organismos vivos. Son un modelo que sirven para encontrar una combinación de parámetros y aplicarlos al mismo tiempo. Es decir, las redes neuronales se pueden entrenar para diferentes objetivos. ¿Por qué redes neuronales artificiales? Bueno, no son algo nuevo. Entre la década de los 40 y los 50 ya se utilizaban pero consumían demasiados recursos. Actualmente, gracias a los avances en la computación podemos entrenar redes mucho más complejas. El objetivo es tener un mayor número de aciertos en lo que estemos tratando de hacer. Si, por ejemplo, estamos tratando de clasificar imágenes de gatos, pues cualquier tipo de imagen de gato la clasifiquemos correctamente. ¿Dónde se utilizan las redes neuronales? Bueno, las grandes empresas como Google, Amazon, Facebook, Microsoft o Apple las utilizan a diario en reconocimiento de números, de voz, de objetos en imágenes, traducciones instantáneas y mucho, mucho más. Seguramente hayas utilizado Machine Learning en muchas aplicaciones que ni siquiera te has dado cuenta. Y eso es todo. Aquí tenéis mi información. Si tenéis alguna duda, aquí os la podré responder. Muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Un saludo.